Estamos en Viernes y cada jornada de Viernes nos encanta ponerle también ya la nota más amable al contexto informativo y Doménica Báez enseguida va a iniciar nuestras rondas de entrevistas. Hola, sí, efectivamente Alberto, le damos la bienvenida a Sebastián Alarcón, él es un artista muy conocido chileno, pero ya se ha radicado acá en Ecuador. Sebastián, bienvenido, gracias por estar aquí en el diálogo. Gracias por la invitación, me encanta levantar el temprano y comenzar con este ánimo y con esta energía acá en Guayaquil, una tierra hermosa que fue la primera que pise acá en Ecuador. El doble de Arjona, cuéntanos un poquito de el doble de Arjona. Mira, el doble de Arjona empezó con Muro Morada, una amiga que me dijo que fue la jugación, yo fui con una peluca horrible, de verdad era algo monstruoso, parecía jugador de fútbol. Y nada, empecé a robar cámara, estaba en ese tiempo estudiando comunicación, entonces me metí mucho en esto y conocí a Ricardo Arjona, empecé a viajar. Yo antes de ser Ricardo Arjona, había recorrido solamente dos horas a la redonda de mi ciudad. Después de esto ya recorrí Chile, claro. El largo Chile. Que no lo extraño para nada. En serio. Bueno, cuéntanos hace cuánto tiempo viniste acá, qué te motivó a venir acá y cómo salió la idea del doble de Arjona y estando aquí. Participaste también en un reality, ¿no? Claro que sí, en un reality que se llamó Yo Me Llamo. Y bueno, la idea partió por una cuota de locura. Yo siempre, siempre he sido de la filosofía que nada de las cosas buenas que te pasan en la vida son, comienzan a ser una cuota de locura. Entonces me vine para acá a probar suerte. La verdad es que estaba muy bien allá en Chile. Tenía mi casa, mi carro, todo armado. Pero esa inquietud que tiene uno de hacer cosas distintas me trajo acá al Ecuador y me encanté acá. Pero me encanté con la gente, me encanté con el país, con los paisajes, con todo. Y siento yo, personalmente, que Ecuador en este momento, de Sudamérica, para mí por lo menos es la mejor plaza para estar. Sé que todo es cíclico, pero bueno, aunque mucho hay reclame en el Ecuador. Ahora, bueno, estás haciendo una gira de medios, estás haciendo también promoción de tus temas, a propósito, bueno, del Día de la Madre y en fin, siempre están en constante movimiento visitando los lugares. Cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia que te lleva al escenario, cómo compartes con la gente. Entonces, tiene que haber como un equilibrio. Hay canciones que son como movidas o otras lentas. Y de las canciones que más me piden, por ejemplo, bueno, las cuatro décadas. Es como cuando yo voy a cantar las cuatro décadas, todos, no, no, pero cuando la canto es la más coreada. Mujeres también. Siempre piden las mismas. Uno trata de innovar con las canciones nuevas, pero no, hay a saco, hay siempre las mismas. La experiencia con la gente de esa comunicación. Entonces, me llama mucho la atención. La gente también adulta, no sigue mucho. Hay ciudades que son como bien fuertes de lo que fue en este programa, como en la parte de la sierra, Cuenca, Cuenca. Esos sectores son como... Hay ciudades que son fuertes. Por ejemplo, la Ruta del Espóndico también es una locura, así donde, de verdad, la gente se abalanza. Pero yo creo que uno tiene que... Lo único que le queda con el artista es devolverle eso a la gente y compartir con ellos. ¿Qué proyectos tiene el doble de Arejona, al menos para estos días, estos meses? Bueno, mi meta era conocer a Dominica Abad en la radio, era uno de mis sueños. ¡Qué exagerado! Y ya que lo logré, ya puedo morir. ¡Ya! Bueno, pero metas profesionales. Ah, metas profesionales. La verdad es que, mira, yo tengo la experiencia en Chile de que mis compañeros se han puesto a hacer producciones propias. Todavía la gente tiene mucho en la mente el tema del programa. ¿Tienes presentaciones de aquí este fin de semana, la próxima semana? Todos los fines de semana, ¿no? Siempre tienen. Viajas a lo largo y ancho del Ecuador. Y muy a lo largo y ancho, sí. De verdad que yo estoy ya casi acostumbrado a viajar 12 horas, 15 horas. Lugares donde, de verdad, que a veces digo, me perdí. Me perdí en el Ecuador y ¿dónde estoy? Pero sí, sí, viajamos todos los fines de semana, gracias a Dios. Desde que empezó el programa no hemos tenido un fin de semana sin trabajo. Y eso es porque, es que bueno, sienten nosotros que estamos cumpliendo una gran labor. Aparte de eso, tenemos la actividad ahí. ¿Y la promoción al artista también es importante? ¿Y cómo te sientes apoyado en ese sentido? Claro, que sí. Yo tuve la suerte de conocer a Ricardo. Creo que soy uno de los pocos de Sudamérica que, si es que no es el único que lo logró conocer. Y eso es súper gratificante. Como que a uno le da un plus. Y uno siente que en realidad, como te lo digo, profetiza un poco. Hacer a la orden. ¿Planes para volver a Chile? No tengo, de verdad que, y lo dijo mi madre cuando vine acá al Ecuador, siento que en Chile estamos un poco cegados con el sistema económico y con muchas otras cosas que no nos hacen ver lo mal que está el país. Aunque la gente acá en Ecuador me dice, pero ¿cómo? ¿Es que Chile es que Chile? Yo siempre digo lo mismo. Yo creo que Chile tiene un gran manejo comunicacional, pero la realidad es totalmente absoluta. El doble de Ricardo Arjona también tiene redes sociales, tiene sus seguidores. ¿A qué redes te pueden ubicar, te pueden seguir, te pueden acompañar? Claro que sí, estamos en el Instagram, como yo me llamo Arjona, en el Twitter, como arroba doble Arjona. Y mi Facebook es Sebastián Alarcón, porque los malditos de Facebook me quitaron el nombre. Entonces, tuve que mandar, de hecho me quitaron la cuenta, tuve que mandar mi pasaporte al país para que me devolvieran la cuenta. Así que ya, todo lo que subo, y yo no sé si es un privilegio o una maldición, subo un video de YouTube cantando yo y me ponen coincidente con tercero, copyright. Entonces no puedo subir nada. En todo caso, qué chévere que nos hayan acompañado justo el día de hoy, la experiencia, bueno, el saludo para tu audiencia. Sí, claro que sí, a todos los auditores, desde 1999, yo, como le digo, la radio es el medio más puro social, de todos los medios de comunicación, así que agradezco la labor que hacen ustedes, fanático de las noticias, así que muchas gracias. ¿Eres comunicador también? Claro, sí, es comunicador social, creo que la comunicación es el primer poder que más hay. Bueno, muchísimas gracias justamente a Sebastián Alarcón por habernos acompañado, muchísimos éxitos en todo lo que hagas, estos conciertos, qué bueno que te guste el Ecuador y que sigas conociendo cada rinconcito del Ecuador, cada población, porque pues eso te enriquece culturalmente y obviamente tienes ese feedback con la población, con la gente pues que también es fanático tuyo, fanático de Ricardo Alarcón. Un abrazo grande, éxitos, gracias por habernos acompañado. A ti, muchas gracias. 6 y 56 de la mañana, nos vamos al corte, ya regresamos. Gracias. Gracias.